Hola que tal mis bros, el día de hoy les traigo un video de la esencia de Mario Bros ¿Sabías que? Con el pasar de los años Super Mario Bros ha ido evolucionando, las mecánicas de juego presentan diseños más apegados a los gráficos actuales A pesar de que a Nintendo jamás le ha preocupado la constante guerra por tener los mejores gráficos, la apuesta y cereza del pastel de la firma japonesa siempre ha sido a favor de diversos modos de juego que emocionan a los fans La diversión, horas de nostalgia y alta dificultad competitiva en sus mejores sagas Shigeru Miyamoto nos relata que la historia de Super Mario Bros data de cuando viajaba en un tren, le gustaba mirar por la ventana y se imaginaba que estaba allí saltando afuera Super Mario surgió porque cuando era pequeño e iba en un tren me gustaba mirar por la ventana, veía como el paisaje cambiaba rápidamente y me gustaba imaginarme que estaba allí e iba saltando Sobre todo me gustaba imaginármelo cuando era un paisaje nevado, de ahí seguramente nació Super Mario Las características distintivas de Mario Bros junto con los elementos que lo componen, ya sean los enemigos, molestos objetos que causan problemas, los mundos imaginarios y surrealistas Todo en su conjunto ha venido siendo adaptado desde sus orígenes, sin perder su esencia A lo largo de los años nos hemos encontrado con un sinfín de modos de juego y particularidades esenciales vistas desde que Mario Bros apareció por primera vez en 1981 para el arcade Donkey Kong, conocido en ese entonces como Jumpman El siguiente paso y gran reto para Nintendo después del gran auge de los arcades fue evolucionar en tecnología e imaginación creativa añadiendo a los mundos de Mario Bros componentes como el aire libre, el cielo abierto, secciones subacuáticas y cosas por el estilo que nos regresan hasta nuestros más grandes recuerdos retro Para lograr la incorporación de estos nuevos elementos en el juego se optó por utilizar el desplazamiento lateral que se convirtió en la base del juego en Super Mario Bros Miyamoto cree que Mario se hizo tan popular a nivel mundial porque ciertas acciones en su juego son cosas innatas con las que cualquier ser humano podría enfrentarse El vértigo, la adrenalina, todo el mundo tiene miedo de caer desde una gran altura Como acto de supervivencia, sobre todo en la niñez, es vital tratar de saltar corriendo al cruzar un río de poco caudal o una cerca El constante miedo a adentrarse y explorar lo desconocido con temas como la claustrofobia, miedo intenso e incontrolable a los lugares cerrados o la talasofobia, intenso y persistente miedo hacia el océano abierto o estar rodeado de agua Todas estas situaciones son exclusivamente humanas y las vamos aprendiendo de acuerdo a experiencias en nuestra propia vida Al ser fácilmente comprensibles para todas las personas, es común sentirnos identificados con Mario Bros Miyamoto asegura firmemente que las causas de éxito con Mario se deben a la simplicidad de las acciones derivadas del ser humano Apoyado de un sólido y fluido modo natural para controlar al personaje y fácilmente entender el mundo de juego desde el primer minuto para empezar a jugarlo A partir de la primera entrega de Mario Bros, Nintendo ha sabido adaptarse al presente pasando por el 2D y 3D Posteriormente, en el Nintendo Wii, el gigante nippon logró hacer interactor al videojugador de una manera más cercana y dinámica con los personajes Todo esto dentro de múltiples mundos de fantasía e incluso algunas referencias del mundo real Desafortunadamente no todo ha sido miel sobre hojuelas para el plomero italiano al tratar de implementar los adelantos tecnológicos que cada generación de Nintendo nos ha ofrecido ¿Conoces a detalle la esencia divertida de Mario Bros? Házmelo saber en la caja de comentarios, recuerda darle like y suscribirte Sígueme como el Metal Bro para más videos así, nos vemos hasta la próxima